¿Qué es la institución educativa? Están pues en aulas que están divididas con triplay y eso no es dable, entonces ante la inoperancia de las instituciones superiores, entonces los padres y toda la comunidad educativa pues se ha visto organizarse y poder pues trabajar en equipo para implementar. Tenemos limitaciones económicas en cuanto al presupuesto para poder culminar, pero estamos haciendo gestiones a la UGEL para que de alguna manera pues una parte del presupuesto de mantenimiento se pueda concluir lo que es el techo, las ventanas y las puertas. Ahora, ¿la población estudiantil ha aumentado, director? Sí, está en crecimiento la población, no solamente en cuanto a cantidad sino también lo más importante es en cuanto a los niveles de logro de aprendizaje. Tenemos mejoras importantes en primaria y en secundaria también pues lento, pero estamos en eso, estamos trabajando en eso. En el tema pedagógico, ¿cómo van, director? Sí, contamos gracias a Dios con docentes muy comprometidos con su labor, los cuales públicamente los solicito. Y hay docentes también pues que están involucrándose en este proceso. Cuento con un material humano de calidad en los tres niveles. Entonces, lógicamente como en toda institución educativa hay cuestiones por mejorar, por superar, entonces estamos trabajando eso. Y pues todo en beneficio pues que nuestros estudiantes tengan los mejores logros de aprendizaje. Y una buena calidad también pues educativa y donde estudiar también pues director. Claro, eso es lo que se quiere, ¿no? Como se puede observar pues mi gestión está abocada a eso. Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, pero a la vez también dotar de un ambiente cómodo.